Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video, el que nos encontramos en el maravilloso mundo de PKXD Y el día de hoy chicos traemos nueva noticia, nueva filtración y en este caso de la construcción secreta Así que hermanos, vamos del tirón a la construcción secreta, porque lo que se viene es algo épico chicos Así que quiero que toda la gente que esté en el video y quiera más información de la actualización Deje un pedazo a like y muy importante, se suscriba, claro que sí Vale chicos, bueno, bueno, que la cámara se enloquece, o sea que le pasa a la cámara de repente Hola, se me buenas, que pasa señora cámara, que tal va usted El punto chicos, traemos aquí la nueva construcción, vale Pero es que se ha filtrado una serie de imágenes respecto a la construcción Que están muy épicas chicos, realmente están muy tops Así que chicos, mirad, han tomado una foto desde este ángulo chicos Mirad, desde este ángulo, a ver si encuentro el ángulo, puede ser este, sí Desde aquí han tomado una foto y van a ver lo que se encuentra chicos Hermanos, ya estamos aquí en la filtración Mirad chicos, han tomado una foto desde donde he dicho, o una captura Y mirad chicos, lo que se ve, se logra ver un poco de la construcción Vale, mirad que bota como luces al cielo Tiene como unos reflectores Y chicos, tiene toda la pinta hermanos Que va a ser un salón de belleza O sea, está clarísimo, o sea Hola, se me buenas Lo único que podemos ver chicos, es este costado Que bueno, se ven como las luces Se ven como la parte izquierda de la construcción Y bueno, no se ve tan grande Bueno, se ve grande sí que, pero tampoco tan grande Se ve bastante curioso hermanos ¿Qué opináis de esto? O sea, chicos, dejad en los comentarios Eh, qué opinan al respecto Si os gusta, si no os gusta A mí en lo personal, me gusta No sé, tiene su toque, ¿no? Se ve bastante guapo Y dirán, Feliking, esa es la única imagen que se ha filtrado No chicos, se ha filtrado más Más y más Bueno, ya me calmo Mirad esto chicos Sí chicos Al parecer es una zona Bueno, es una zona dentro de la peluquería Eh, bueno, esto parece ser una silla de espera Digo yo, no lo sé O sea, tiene toda la pinta De que esto es una silla de espera, ¿vale? O sea, nos sentamos aquí A esperar que nos corten el cabello Sí, sí, sí Así que nada chicos Estas serían las dos imágenes Que se han filtrado por el momento De la actualización Mirad chicos, recopilamos Eh, imagen por fuera de la construcción ¿Vale? Que es así la peluquería por fuera Que está bastante interesante Buah, chicos Qué rabia que no hayan tomado la foto Bien, bueno Perdería la entrega obviamente Pero bueno chicos Algo Algo nos deja ver De la construcción Algo Que no está mal Y esto chicos Pues ya nos revelaría Una parte de la peluquería por dentro Donde pues nos podríamos sentar Así que bueno Está bastante curiosa la filtración Chicos Dejad en los comentarios Si os gustó la noticia Buah Qué hype Qué hype Así que nada chicos Recordar para más filtraciones Un pedazo de like Y muy importante Suscribiros Al canal Dicho esto Vamos Al maravilloso mundo De PKXT Hermanos Ya estamos aquí Qué pasa chicos Boa Aquí tal O sea Aquí tal Está la actualización Está muy guapa O sea Se ve muy chulo La verdad Boa chicos Se ha bugueado Se ha bugueado Porque me he tomado la bebida de salto Y luego no me la ha dado Y luego se me la ha dado Hola Así muy buenas Qué tal Para la vida Vamos Vamos Así que bueno Se ha filtrado eso De la actualización De la construcción Que está bastante guapa Así que bueno Chicos Ya tenemos más o menos Idea Cómo va a ser la construcción Y que promete un montón La verdad O sea Promete bastantillo Así Ojo Que no me caigo Que sí Que si me caigo Que la broma Así que bueno Esa sería la La filtración Mirad chicos Desde aquí han tomado la captura Desde este ángulo Desde este ángulo Se logra ver lo que se ve O sea Una total locura Así que nada chicos Dicho esto Vamos a por una carreringa Venga Let's go Carrerilla Bueno antes Vamos a dormir a tiburón Que tiene un poco de sueñín Jaja Y vamos a ver Qué tal se nos da El día de hoy Una carreringa Una carreringa 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 Time Vale Ahí está tiburón Sin duerme Por favor Ahí está durmiendo Perfecto Así que bueno Esperamos que tiburón Sin duerma Buah chicos Mirad esto Se pito de suscriptores Hola a todos Hola 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 a todos Hola Hola Que tal hermanos Vamos a preguntar Que como están los suscriptores Que tal Que tal va la vida Que tal va la vida A todos A todos Vamos a decirles Hasta mañana A ver que dicen Hasta mañana A ver como reaccionan A ver a ver Que dicen Que dicen Solo se ríen Solo se ríen Y ya está Que dice que no Voy a salir A ver como reaccionan A ver a ver A ver que dicen No dicen nada Madre mía Ah llorando Ahora si están llorando Chicos Que no Que era broma Chicos Que era broma Venga que no me voy Por el momento Vale chicos Esperamos que te duerme Sin duerma Perfecto Y ahora si me voy Venga hasta luego Venga hasta luego Que me siguen Que me siguen Que me siguen Que me siguen Bueno La que se arma aquí bro La que se arma Vale chicos Vamos del tirón Al robot gigante Para poder ganar Una carreringa Que quiero ganar Claro que si Vamos al lío Vamos al lío 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 Vale Perfecto Vamos Vamos por aquí Vamos que nos Vamos Vale pues Vamos a ganar Una carreringa Uy está disponible Corre 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 Llega 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 Uy que susto Uy Uy acabo de entrar Creo que he entrado En el momento justo A ver si entra gente Entra gente Si entra gente Chicos Ha entrado Sandrix A ver si entra más gente Ojo bueno Que se me pega Que hace Sandrix Que se pone muy cerca Novato Me dice Madre mía Sandrix Que humillativa Es Sandrix Chicos Que humillativa Pero bueno ojo Novato Novato Y a ver quien gana A ver quien gana Sandrix A ver mucho de novato Novato Yo no se A ver quien gana La carreringa A ver quien es el novato Vamos Vale Vale Perfecto Va 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 Chicos Se puede ganar La carreringa Yo confío I believe Vamos Buah chicos Se me olvidó Ponerme las alas mágicas Ahorita me las pongo Bueno si es que me acuerdo Obviamente Vale Perfecto Chicos se gana la carrera Ya te digo yo Que ese novato Ese novato Se le va a devolver Porque ya la novata Jaja Vamos 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 Perfecto Voy Comandando la carrera Brutalmente O sea Bro 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 Va va Lo tenemos Uy 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 Casi me la pego Va chicos Genial Victoria Bastante isonga La verdad Bastante isonga La verdad O sea Estaba bastante easy Vale chicos Genial 350 de oringo Ahí está Hay que festejar Si 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 A ver Tiburon ching Le consentimos Mientras bailamos Claro que si Así que bueno A ver si Sandrick Llega A ver Que dice Que dice Que está diciendo Que dice Que dice Que dice Que está diciendo Bro Que dice Se le ha devuelto El novato Pues le llamamos Novato Ahora nosotros Chicos Veis que el karma existe Veis que el karma existe Se le ha devuelto Se le ha devuelto Hermanos Ahí está Así que nada chicos Después de esta pedazo De victoria Vale Vamos a salir por aquí Rápidamente Bueno Están todos los suscriptores Venga Vamos a jugar una carrera Con todos los suscriptores Vale Así que vamos allá Hermanos Vamos a jugar Esta carreringa Vale Con todos los suscriptores Aparte Que nos darían cofre O sea Nos darían cofre Así que genial Y eso Así que hermanos Deseadme suerte A ver que más se une A ver A ver A ver Está por aquí Una Dos Tres Cuatro Cuarto personas Chicos Cuatro personas Que quieren que les gane Normal Yo les gano hermanos Ojo Que se une uno al último momento Chicos No hombre Chicos Han iniciado antes Han iniciado antes No me lo puedo creer Que mala suerte Habéis visto chicos La mala suerte que he tenido Realmente Ha sido muy mala suerte Pero bueno chicos Intenta remontar Obviamente Vale Se remonta Perfecto Saltamos por aquí Va 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 Chicos Se remonta Hermanos Se remonta I believe Inremontada Vale Va 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 Chicos Se intenta remontar Se intenta remontar Va 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 Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Yo creo que En la parte del timing Podemos remontar 100% Vale 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 Perfecto Va Va Chicos Si se puede Hermanos Vamos Uff Que hype Chicos Que hype Que hype Hay No hombre No se ha la guiado Chicos Se ha la guiado Hermanos Me cago en el log No me lo puedo creer Fue puro lag Bro Fue puro lag Si me ha ganado Es por el lag Chicos Lo habéis visto Lo habéis visto Que mala suerte Hermanos Es por el lag Se ha la guiado Se ha la guiado La vaina esta Que mala suerte Hemos tenido al final Pero bueno Tenemos cofre Que es lo importante 327 de oro Vale Dos gemillas Vale A ver A ver Esto por aquí Genial Así que bueno Tampoco está mal Una segunda posición Básicamente GG Así que bueno Chicos Hay veces que se pierde Hay veces que se gana Mira Así es la vida La vida es dura Como la verdura Pero bueno Poco más chicos Vamos a casa Que a tiburón Le ha entrado sed Así que vamos a caching A darle agua A tiburón Vamos Ya lo sé Tiburón Que tiene sed Tranquilo Tranquilo Tiburón Ya te llevaré a casa Vamos Salimos por aquí Rápidamente A ver A ver A ver Salimos por aquí Perfecto Vale chicos Le vamos a dar agua A tiburón Porque pobrecillo Le ha entrado sed Lo típico de un buen tiburón Que le entra sed Así que vamos allá hermanos Vamos a darle a winga Por aquí Vale Vamos Ahí está Bebe por favor Ahí está chicos Ahí bebe tiburón Y es feliz Como su padre Claro que sí Así que nada chicos Poco más Espero que les haya gustado Un montón del episodio Ya sabéis Un plazo like en este vídeo Para más episodios Muy importante Suscribiros al canal Activo la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción Y ya está chicos Recuerda que yo soy Felikink Chao Chao